... Buenos días a todos. Vamos a asistir a la primera charla del TechFest de hoy. Se titula Una mirada a la claridad y la da al ponente Vicent Martí, que es ingeniero de sistemas en GitHub. Gracias, Carla. A ver... ¿De qué hablo hoy? ¿Hablamos de métricas hoy? Está mal que lo diga yo, pero el nombre de esta charla está muy guapo. No sé si lo pilláis, pero es un juego de palabras con el título de un libro de Philip K. Dick que se llama Una mirada a la oscuridad, en inglés, a scanner darkly. Muy guapo, es un de mis libros favoritos de ciencia ficción. Habla de un futuro distópico donde una policía secreta se infiltra y espía y monitoriza a adictos a drogas. Y es un libro muy guapo, de ciencia ficción. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Y si no sois de leer, también hay una película que salió en 2005, que se llama igual que el libro, se llama A scanner darkly. Está hecha con rotoscopia, es decir, está grabada por actores y luego pintada por encima. Muy, muy interesante. Si no lo habéis visto, os aconsejo. Tiene muy buenas críticas, de críticos muy famosos. Dice, todo lo buena que puede ser una película con Keanu Reeves. Y la gracia del título está que el título del libro y de la película es otro juego de palabras sobre una cita aún más antigua. Uf, antiquísima. Dice, es del Nuevo Testamento, de la Biblia, de las cartas a los corintios de San Pablo. Y dice, por ahora solo vemos a través de un cristal oscuro. La cita está muy bien, quiero decir, yo no he hecho la comunión, así que no me entero demasiado de esto, pero me parece que Corintio está muy bien escrito para ser un libro del Nuevo Testamento. Y esta cita es la puta polla, esta cita. A mí me encanta esta cita. Y la gracia que tiene la cita es que desde hace más de 2.000 años ha inspirado un montón, un montón de proyectos. Desde el libro este hasta esta charla. Y como todas las grandes citas, se puede interpretar de muchos modos. Personalmente, igual tengo bias aquí, pero creo que lo que San Pablo quería decir con esta cita es que como no se da lo de monitorizar en las universidades, aquí ni puto Cristo sabe cómo hacer monitorización en sistemas de producción y hay que ponerse las putas pilas. Hola, me llamo Vicent Martí, así como suena en catalán, qué feo, qué horror. Y mis amigos americanos me llaman VMG, que queda más internacional. Trabajo en GitHub desde el principio, en el equipo de sistemas, desde que antes hubiera un equipo de sistemas en GitHub. Ahora voy a hacer mi cuarto aniversario, que estoy en GitHub. Y hoy no quiero hablar mucho de GitHub, quiero hablar de otro startup americano, que se llama Etsy. No sé si habéis oído hablar de Etsy. Es un marketplace online donde la gente vende cosas manual craft, es decir, cosas artesanales hechas por uno mismo. Que en la práctica esto se reduce a gorros de Magikart. Quiero decir, se venden como churros los gorros de Magikart de ganchillo de estos. Es un modelo de negocio, yo creo que el 90% de las cosas que se venden en Etsy son gorros de Magikart. Y curiosamente Etsy tiene muy buena cultura de ingeniería. Es un startup de marketplace, pero tiene un equipo de ingeniería muy, muy, muy bueno. Y desde el principio, pues están muy, muy obsesionados con las métricas. Supongo que algún manager algún día habrá entrado a una aficionada y le ha dicho, esto, a ver, ¿cuántos gorros de Magikart hemos vendido hoy? Y le han dicho, pues no lo sé. No sé cuántos gorros hemos vendido. Y ya, coño, pues los gorros de Magikart, que se mesuren ahí, hagamos un grafo o algo. Y desde el principio Etsy ha usado lo que viene a ser Graphite. No sé si habéis oído de Graphite. Es una base de datos de series de tiempo. Lo que quiere decir es que introduces datos para un valor de tiempo concreto y te puede grafearlos a través del tiempo. La parte clave es que te grafea un valor de tiempo para cada instante. Y eso es un problema enorme porque a la hora de conseguir métricas reales de un sistema de producción, esto no es útil. Si tenéis una infraestructura compleja en torno a Graphite, por ejemplo, a varios servidores, cada uno con su propia aplicación y todos reportean al mismo clúster de Graphite, no genera grafos útiles porque el problema de una base de datos de series de tiempo es que para cada instante solo guarda un valor. Entonces, si tenemos varias aplicaciones, por ejemplo, la aplicación principal de Etsy y marcamos, por ejemplo, hemos vendido un gorro de Magikart, si mandamos eso al clúster de Graphite, se graba que en este instante hemos vendido un gorro. Si luego en este instante vendemos otro gorro, se graba que en este instante se ha vendido un gorro. Y el grafo resultante no es especialmente útil. Quiero decir, es un grafo llano y cuando se vende un gorro, pues bueno, se ha vendido un gorro. Y los picos en el grafo no nos permiten interpretar realmente los datos que importan. Quiero decir, si no estuviera esta práctica leyenda que pone gorro de Magikart y no gorro de Magikart, no sabrías que coño va este gráfico porque es solo un punto. Parece el encefalograma de Palette, pero... La cosa está en que si solo podemos guardar un valor para cada instante de tiempo, no obtenemos gráficas reales que puedan ser útiles para entender realmente cómo se están vendiendo los gorros de Magikart, por ejemplo. Y por eso Etsy hace tres años inventó un sistema que no es nuevo, pero es muy innovador. que se llama StatsD, Métricas con M mayúscula. Esto viene de una charla que dio CodaHale hace ya mucho, mucho tiempo, que consiste en, como tenemos un backend, un store de datos, que solo graba un punto por cada instante de tiempo, lo que vamos a hacer es tener un frontend delante de él que permita agregar en tiempo real esos valores para conseguir solo un punto. Y en vez de mandar puntos a ese frontend, lo que mandamos son métricas complejas, lo que CodaHale llamaba métricas con M mayúscula. Es decir, tipos complejos de métricas que pueden ser agregados y distribuidos al clúster de Graphite en un modo que pueda ser comprendido. Básicamente, lo más importante son los counters. Lo que cuando pone StatsD delante de un clúster de Graphite y mandamos counters, por ejemplo, hemos vendido un gorro, hemos vendido un gorro, hemos vendido un gorro. Si en un segundo mandamos cinco counters de más uno, el clúster de StatsD va a reportear a Graphite que se han vendido cinco gorros en total. De ese modo, tenemos un valor real en el grafo. Quiero decir, en vez de tener solo un uno, tenemos la agregación de los cinco gorros que se han vendido y se graban en el clúster de Graphite en agregado. Del mismo modo, StatsD también puede agregar lo que viene a ser gauges, que son metros o mesuras, como se llama en castellano. Eso. Qué bien. El secreto está en que si tenemos un valor que cambia a través del tiempo pero que sus pasados no importan, como por ejemplo puede ser el porcentaje de uso de CPU de una máquina, el uso de RAM de una máquina, la ocupación de una cola en un instante concreto. StatsD permite agregar esto de un modo que solo se muestre el valor más reciente. Entonces, si agregamos cinco valores, solo se mostrará el último que es el más relevante porque es el actual. De ese modo, podemos agregar en cinco segundos, aunque pase dentro del mismo segundo varios valores distintos y a clases de Graphite solo se emitirá el valor final que es el que importa. También se puede mandar histogramas a través de StatsD a Graphite. Es decir, para cualquier métrica de tiempo, como puede ser el tiempo que tarda una respuesta, el tiempo que tardamos en general un dato, si lo mandamos a clases de StatsD lo que reporteará directamente a Graphite es para cada instante de tiempo los agregados totales y parciales de esa métrica, como pueden ser el mínimo, el máximo, la media, la mediana, los percentiles, todos los datos útiles que nos permiten raflar en tiempo real la variación de ese dato. Esto es increíblemente útil en la práctica, quiero decir, la magia de StatsD no es que sea especialmente eficiente o que sea revolucionario, la magia es que nos permite emitir desde aplicaciones métricas complejas y las agrega en un solo punto de tiempo para cada instante y eso se puede mandar a Graphite para que se grafee en tiempo real. Nosotros en GitHub ya no usamos StatsD porque tenemos tanta infraestructura que una sola instancia de StatsD no puede soportarla. Mandamos casi 400.000 métricas por segundo a nuestra instancia de StatsD y al principio teníamos varias instancias de StatsD con un load balancer, luego tuvimos que cambiar a una sola instancia que reescribir desde cero en C y no quiero hablar de mucho demasiado porque realmente no es un problema complicado, quiero decir, un problema de rendimiento pero realmente importante a la hora de agregar las métricas es que podemos mandar las métricas complejas y se convierten en puntos específicos de tiempo para cada instante. Eso es muy importante. Y la infraestructura de métricas ahora mismo está muy trabajada, puede ser muchas horas preparando el rendimiento, solo para poder mandar las 400.000 métricas por segundo. Para nosotros era importante porque podríamos decir, coño, igual son demasiadas porque nosotros solo tenemos como 45 máquinas de fronte mandando métricas. ¿Por qué generan tantas métricas? Porque nosotros grafeamos un montón de cosas. Lo grafeamos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque GitHub deployea a producción unas 120 veces al día. Que se dice pronto pero son un coñazo de veces. Y cuando deployas tantas cosas a producción tan continuamente se rompen todo el rato, pero todo el rato. Y el único modo de saber cuando algo está roto o cuando algo está funcionando correctamente es grafearlo. Es tener métricas de monitorización que te permitan saber en todo momento si tu stack de producción, si tu software está corriendo como debería correr. El secreto de GitHub para poder deployear a producción 120 veces al día para estar siempre cambiando es que todo lo que hacemos está monitorizado científicamente y somos capaces de comprender en cualquier instante si algo se está rompiendo o se va a romper o ya está roto. Es muy fácil correr un test de integración antes de que hacemos el deploy y lo hacemos lógicamente, pero hay cosas que un test de integración nunca puede detectar. Cuando sacamos una feature nueva no sabemos exactamente el impacto que va a tener en el rendimiento. Cuando hacemos un dark ship no sabemos exactamente si vamos a poder sacar eso a producción para todo el mundo sin que se caigan los servidores. Por eso siempre tenemos métricas para cada una de las cosas que hacemos. Para cada feature, para cada view, para cada parte, para cada cosa que renderizamos se grafea y se monitoriza todo. Y para ser capaces de digerir, de procesar 400.000 metros por segundo, tenemos demons que pueden hacerlo a la parte del software, pero la parte realmente complicada es la parte de los humanos. Es decir, hay que hacer falta que los humanos estén entrenados, preparados y tengan herramientas para ser capaces de interpretar y entender qué pasa con las 400.000 métricas y ver lo que está pasando en los sistemas de producción. Nuestro secreto básicamente son dashboards, un montón de dashboards. Como Graphite tiene un API de JSON, es súper conveniente porque puede sacar directamente JSON con una request HTTP y renderla con JavaScript y D3 en una página web y hacer dashboards pero a coscoporro. Tenemos en la oficina unas 20 pantallas y cada una tiene un dashboard distinto y las mostramos continuamente. La cuestión es que siempre que estemos trabajando en la oficina o incluso desde casa, con un iPad al lado del ordenador tenemos un dashboard del sistema actual de producción. Esto es uno de mis favoritos, se llama el dashboard de la visión global que mide para todos los endpoints lo que viene a ser peticiones de la tabla del navegador, de Ajax, las que hace Google, las del endpoint route, todo, la latencia, las peticiones por segundo y los núcleos de CPU que están quemando. Como podéis ver también hay a través de un año, puedes ver cuando cambiamos de data center porque hay ahí un bajón de cuidado que fue muy útil y básicamente el secreto está en tener el dashboard las 24 horas a la vista, no viéndolo pero a la vista. Si hay un bajón, si hay una subida, si hay un pico, se ve instantáneamente si estás acostumbrado a estar siempre mirando el dashboard. Es muy, muy importante y como tenemos el dashboard ya hecho podemos hacer cosas muy, muy interesantes como por ejemplo mostrar los mismos datos para el público. Si entráis en la web de Status de GitHub por ejemplo, podéis ver muchos de estos grafos internos en modo público. El downtime, el uptime, el tiempo de respuesta medio de cada petición, etcétera, etcétera, para que todo el mundo pueda saber no solo nosotros si realmente está caído o no está caído GitHub pero si está funcionando rápido o si está funcionando lento. Y encima de eso otra cosa increíblemente útil que tenemos son métricas en cada página. Cuando entras en GitHub en modo desarrollador en la parte de arriba de la web encima del header hay una barra negra que solo ven los desarrolladores que te muestra todo lo que hace falta para saber cómo se ha cargado y se ha renderizado esa página. Desde lo básico que es el SHA-1 de la rama de Git que está deployada en este momento hasta las cosas muy, muy críticas como son el grafo de latencia de todas las recuestas de esta misma página que han pasado en la última hora, el grafo de peticiones para ver cómo se está serviendo la página y grafos de stack completos para cada una de las partes del stack que ha renderizado la página. Desde el tiempo que hemos pasado en SQL renderizando views en el backend en el frontend en javascript renderizando la página en el cliente está todo grafeado cada vez que entras en una web. De ese modo mientras usamos GitHub mientras trabajamos en GitHub al mismo tiempo estamos testeando y verificando que las features que deployamos funcionan y rinden adecuadamente. Esto es no sé si lo hace mucha gente sé que Airbnb lo hace por ejemplo pero para nosotros lo más importante porque nosotros usamos GitHub para construir GitHub usamos GitHub a tiempo completo es nuestra herramienta principal para desarrollar GitHub y cada vez que usamos una página ser capaces de ver en tiempo real un grafo de cómo está rindiendo esa página es extremadamente útil. Si hay un bug si hay un problema de rendimiento si hay una cosa rota se nota y se nota enseguida sin correrse ahí solo viendo el grafo. Esta es una de mis partes favoritas creo que es una de las mejores cosas que hacemos en GitHub con diferencia es muy inteligente y hay una historia detrás de esto no sé si habéis oído alguna vez hablar de Hacker News Hacker News es como una especie de meneame o de Reddit pero la gente no tiene ni puta idea de lo que está hablando bueno como venía a mí como Reddit y eso es una cosa muy inteligente porque antes de Hacker News si querías decir gilipolleses pues no tienes donde hacerlo lo que es decir lo más que podrías hacer es ir a la máquina de café de la oficina y podrías decir a tus compañeros pues se me ha ocurrido que quizás deberíamos reescribir el backend en Node.js para ser más webscale entonces tus compañeros te dirían wow Billy tío eso es muy inteligente o te dirían wow Billy tío pon tus cosas en una caja te has despedido pero se quedaba ahí se quedaba en la máquina del café pero ahora gracias a Hacker News cualquier gilipollas puede ir en internet y compartir con miles de otros gilipollas lo que opina sobre cualquier tema y la gracia está en que no hay límite las cosas son las que Hacker News equivoca es decir pueden hablar de cualquier cosa de trenes eléctricos de inversiones de operaciones a corazón abierto pero uno de sus temas favoritos que les encanta opinar son sobre las cosas que hacemos en GitHub hace un año sacamos un blog post que es uno de mis favoritos que hemos sacado que lo hizo Kyle Neith nuestro director de producto que se llama ¿Cómo mantenemos GitHub rápido? y básicamente cuenta muchas de estas cosas cuenta cómo hacemos las dashboards cómo hay una barra siempre encima de todas las páginas cómo leemos las métricas y me pareció un post revolucionario muy inteligente muy bien escrito y sobre todo un concepto muy importante en Hacker News en cambio pues el consenso de lo que viene a ser la Pinut Gallery fue que esto está esto está muy bien pero estaría mucho mejor si se viese como el culo porque estos gráficos son muy bonitos y creo que habéis pasado mucho tiempo diseñándolos eso es tiempo que podríamos estar ganando más dinero bueno pues contra eso no se puede discutir quiero decir si estás en un modo de juego para hacer un startup del rollo vamos a usar la tecnología más chusquera de moda y luego intentar venderlo a los seis meses a Facebook o a Google pues entiendo que cualquier cosa que no sea generar dinero inmediatamente no te parezca bien pero si estás para el largo camino si quieres hacer un startup de ingeniería real probablemente vale la pena invertir tiempo en diseñar un sistema de monitorización que valga la pena el problema está en que yo no quería discutir esto pero luego pasó algo en Hacker News que nunca antes había pasado no os lo vais a creer lo que pasó pero alguien posteó una cita de Steve Jobs oh Dios mío como la primera vez fue una cosa increíble y dijo así bueno es la cita esta que es un coñazo de cita pero básicamente Steve Jobs cuenta que si eres un artesano que estás haciendo por ejemplo como un cajón y vas a venderse a alguien quieres asegurarte de que la parte de atrás del cajón esté hecha de buena manera también porque aunque no se vea es muy importante porque tú sabes que está ahí y te importa y claro esto la cita de Steve Jobs fue de sobra para convencer a la unimente de Hacker News de la importancia de esto y todo el mundo empezó pues oye pues tenía razón Steve Jobs de estos tíos de GitHub realmente son unos softwares craftsmen muy que cuidadosos cuanta pasión por el software que gente más maja como me gustan que pasión por el detalle que dices a ver alma de cántaro solo va a cantar que cultura de ingeniería estás creando cuando consideras que la parte esencial la interfaz para monitorizar toda la infraestructura de producción la interfaz que permite a cientos de ingenieros ver si tus sistemas de producción están funcionando o no es como la puta parte de detrás de un cajón no lo es no es un detalle es una parte crucial de la infraestructura de una página web es una parte crucial de la infraestructura de un servicio no se puede hacer cosa más importante que trabajar en esta monitorización que permita a los ingenieros controlar en todo momento y con todo detalle y con toda calidad el estado de sus sistemas de producción es muy 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 importante cuando empezamos en GitHub teníamos 20 máquinas y era un coñazo porque todos los file servers con los repositorios de GitHub había que moverlos de un sitio a otro porque se iban llenando los repositorios y había que moverlos de una máquina a otra y entonces dijimos coño vamos a hacer un gráfico para asegurarnos de que ningún repositorio se llene demasiado y dije coño voy a hacer un gráfico para asegurarme que ningún repositorio se llene demasiado me meto a un grafite me pongo a grafear y con 20 repositorios pues sale un churro como este esto no vale para nada esto es mierda esto es mierda esto es un gráfico que ha salido de Graphite que no vale absolutamente para nada se puede ver como cambia el uso de disco de cada repositorio pero esto es una puta mierda no puedes reaccionar a esto no puedes entender esto no puedes mover repositorios o entender cuando el repositorio se está llenando o no viendo este grafo y unas semanas después llegué a la oficina de San Francisco y una de las pantallas más grandes que había estaba este grafo que había diseñado en nuestro director de ingeniería es exactamente lo mismo es los mismos datos sacados del mismo endpoint de Jason pero en vez de con un grafo de picos de asco está grafeado como una tabla cada partición y cada máquina tiene un cuadrado y cuando más oscuro más lleno está cuando más claro más vacío está y están marcados con rayas los que están en intake ahora mismo es decir los que reciben repositorios y es exactamente el mismo flujo de datos es el mismo endpoint de Jason que sirve los dos grafos el que es una mierda y el que nos permite entender en tiempo real qué particiones y qué file servers están llenos y cuáles están vacíos este grafo nos permitió escalar de 20 máquinas a casi 60 y es exactamente el mismo dato solo bien diseñado y no es cuestión de que bien diseñado no quiera decir que se ve más bonito porque francamente el verde este radioactivo me quema los putos ojos pero está mejor hecho es más útil es un grafo bien diseñado no porque sea bonito sino porque es útil porque nos permite comprender los datos que hay detrás no quiero alargarme mucho porque es muy temprano y tengo que tomar un café pero quiero compartir unas cuantas cosas que he aprendido en los últimos 4 años haciendo monitorización a GitHub y creo que son muy muy importantes y que la gente en general no se las toma muy en serio tres cosas para resumir para completar la charla que me parecen muy importantes para empezar si no tienes métodos para interpretarlas todas las gráficas del mundo no valen para todas las métricas del mundo no sirven para nada tener un stack hecho a mano en C con una infraestructura clustering de graphite que recopila 400.000 métricas por segundo no sirve para una mierda si no eres capaz de interpretar esas métricas en tiempo real si no tienes los dashboards y el conocimiento para interpretar esos datos y reaccionar y hacer cambios en tu sistema en función a ellos eso es muy importante por eso no quería hablar hoy de cómo está esta infraestructura de graphite porque no importa porque es un detalle de implementación lo que realmente importa es cuando más rápida sea más trabajo tienes que invertir en ser capaz de interpretar y monitorizar esos datos en segundo lugar al contrario de lo que dice Hacker News y de esos retrasados a la hora de visualizar datos el buen diseño vale todo el tiempo y dinero del mundo no hay una cosa que se me ocurra mejor para invertir dinero y tiempo en una startup que en tener un sistema de monitorización de primer nivel de élite mundial un sistema de monitorización que te permita comprender en cualquier momento cómo funcionan tus sistemas claramente y a todo el mundo no solo a ingenieros porque los ingenieros son capaces de leer el grafo de mierda de antes de los picos también a diseñadores al equipo de producto al equipo de marketing al equipo de ventas esos gráficos diseñados con cariño esos a mano pensados permiten que las informaciones que los ingenieros por ejemplo comprenden la gente de marketing de ventas de producto también los pueda comprender y eso es revolucionario el buen diseño es importantísimo y para acabar también muy importante a la hora de visualizar datos un gráfico bien diseñado no quiere decir que sea bonito no quiere decir que esté hecho con CSS y muchas transiciones y mierdas quiere decir que está pensado que está pensado cómo cogemos los datos y cómo se visualizan en pantalla que está pensado la transformación desde un punto de datos raw desde un endpoint de un API hasta cómo se muestran en pantalla no para que queden bonitos sino para que queden claros para que queden bien diseñados para que se puedan entender por la gente que tiene que entenderlos y básicamente esto es lo que quería decir la parte importante que creo que es que es la charla es que a la hora de diseñar grafos un grafo bien hecho no es un grafo bonito es un grafo bueno gracias voy a hacer preguntas si queréis esto funciona vale no es una pregunta yo quería puntualizar una cosa que es que hay mucha gente que malentiende el tema de Lean Startup y que esa gente que os criticaba no tiene ni idea de lo que habla porque realmente tiene mucho sentido si tú estás montando una startup estás validando una idea y todavía no tienes un puto duro y lo que quieres es ver si esto te va a llevar a alguna parte o no pues que hagas una medio chapuza lo mejor que puedas para intentar ver si eso funciona y si hay alguien interesado en usarlo y luego a partir de ahí tires y si ya funciona y ya tienes claro que vas a seguir desarrollando eso pues entonces hazlo bien incluso tira lo que tenías y hazlo bien pero GitHub no está en ese estado y desde luego lo que vosotros estabais construyendo teníais claro que no era algo que estabais probando a ver si funcionaba y luego lo ibais a tirar sino que era algo que teníais claro que queríais hacer y lo ibais a hacer bien realmente sí desde el principio GitHub no ha sido nunca un lean startup propiamente hemos sido poca gente hemos estado arruinados sin un duro pero siempre con muchas ganas de saber que lo que hacíamos importaba y que íbamos a hacerlo bien así que realmente ¿Hacker no se equivoca en algo? en fin ¿más preguntas? Bueno, muchas gracias por compartir esta charla con nosotros está bastante bien mi pregunta es todo el tema de monitorización generación de gráficos y todo esto al final es una carga extra para el servidor que está muy bien si siempre y cuando la puedes soportar ¿no afecta mucho al rendimiento o simplemente por el hecho de poder poner más máquinas no importa? El secreto de StatsD que una de las muchas cosas de las que han hablado que es muy importante es que todo el tráfico va a través de UDP eso quiere decir que lo que viene a ser aplicaciones reales es decir los unicornios el frontend las aplicaciones que realmente van a reportar las métricas no afecta al rendimiento de ningún modo una request media de una página web de GitHub genera unas 300 métricas y no afecta al tiempo de renderizado porque un socket UDP cuando mandas una métrica se encola en el buffer UDP del sistema operativo y si se puede y si Dios quiere se manda eso es estupendo porque no afecta los tiempos de respuesta y si se pierden métricas generando 300 por segundo perder 10, 15 no hay ningún problema la magia de StatsD y de un sistema de métricas por UDP es que no hay problemas de rendimiento eso sí a la hora de agregar sí que hay problemas de rendimiento StatsD capa creo que 35 o 40.000 métricas por segundo si queréis llegar a 400.000 hace falta software muy custom y de hecho durante mucho tiempo la máquina más potente que había en nuestra infraestructura era el colector de métricas era una máquina con 256 núcleos y no sé cuántos gigas de RAM pero una barbaridad de RAM ahora son todas muy parecidas pero realmente para coleccionar métricas sí que hace falta mucho hardware pero la magia de UDP es que a la hora del front a la hora de la gente que genera las métricas no se nota para nada Hola a ver has hablado mucho de métricas de cómo quizá las recolecta de alguna manera y te las muestra en grafos chulos y tal pero esto tienes como que tener ahora una persona que está mirando los grafos imagino que no tendréis una persona mirando estas gráficas día y noche ¿no? ¿Puede ser que sea yo esa persona? el secreto de GitHub el objetivo de las dashboards de tener la barra es que las personas todo el mundo es decir si tienes dashboards en una pantalla en tu oficina cuando vuelves de la comida ves la puta pantalla porque está en tu cara entonces ese es el secreto el objetivo de las dashboards es que no esté escondido dentro de un API de grafai que tenga que entrar los ingenieros es que la gente se lo traga porque tiene que tragárselo eso es muy importante porque cuando hay errores como te lo estás sacando todo el día realmente los ves esa es la magia que todo el mundo colabore a la hora de leer los gráficos y para que todo el mundo pueda colaborar tienen que ser capaces de interpretarlos ¿no tenéis ningún detector como de anomalías? por ejemplo sí, anomalías como en este que hemos estado antes que se ponían rojos cuando quedaba menos de 10 giros de RAM que demanda alarmas Etsy tiene uno por ejemplo Nagios Nagios es lo que usamos nosotros en nuestro detector de anomalías hay un montón de samples que están juqueados a grafai directamente si una métrica baja en picado se va a despertar alguien de operaciones le van a mandar una llamada a búsqueda y se va a caer mi puta madre por tanto los samplers que usa Nagios son muy agresivos es decir muy agresivos no quiere decir muy conservativos es decir solo va a haber un paging a alguien de operaciones si realmente el gráfico va así pero los problemas de rendimiento reales no son gráficos que van así son gráficos que van así y eso no se puede alertar a alguien cada vez que hay un grafo que vaya así hace falta que haya una persona que entienda el grafo que sepa interpretarlo y que lo vea si cada vez que hay una variación en el grafo despertamos a alguien de operaciones me matan ¿sois capaces de hacer alguna correlación por ejemplo si de repente el grafo de request de API por segundo sube un montón pues ser capaz de correlar eso con otras gráficas y ver pues que ciertos recursos sube más que cierto demonio se cae hay muchas oportunidades para hacer data mining muy interesante porque tenemos tantos grafos y son tan completos que se pueden hacer cosas muy interesantes pero lo que hemos visto siempre es que los humanos son bastante buenos a la hora de hacer correlación de datos y como realmente estamos encima de las métricas nunca nos hemos molestado en intentar automatizar ese proceso porque siempre habrá errores que una máquina nunca va a ser capaz de comprender y un humano los verá solo con echar un ojo al grafo así que procuramos hacerlo con cariño y viendo el grafo y con mucho amor si tiene muchos problemas con su sistema automático tiene gente que monitoriza el sistema automático entonces eso no es automático por eso me pongo a utilizar directamente los gráficos eso no vale ¿alguna pregunta más? bueno pues muchas gracias por venir como siempre aplausos 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 aplausos